... Estamos aquí en Flash Lane, en la cobertura de lo que es la celebración del Divino Salvador del Mundo y aquí me encuentro con la señora... Sonia Dimas Ella es una de las fieles que vino aquí a celebrar ¿Cómo se sintió esta tarde viendo la exposición del Divino Salvador del Mundo? Muy bien, nosotros hemos venido aquí a celebrar la bajada del Salvador del Mundo con todos los salvadoreños y de otros países también ¿Cómo vio la participación de toda la gente esta tarde? Ah, pues muy bien, muy contentas de estar aquí, yo pienso, con toda nuestra gente Y amigos, esta es una de las fieles que está aquí celebrando lo que es la bajada del Divino Salvador del Mundo y continuamos aquí en Flash LA ¡Suscríbete! 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 que la gente no nos presenta. El nombre que representan y que quisieran hacer ustedes para el Salvador. Hola, mi nombre es Brenda Baez, tengo 21 años. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Melgar, tengo 16 años y soy candidata del carnaval. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Afili Rodríguez, tengo 18 años y soy candidata del carnaval. Buenas tardes, mi nombre es Marina Orellana, tengo 17 años y soy candidata del carnaval. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Mojano, tengo 15 años y soy candidata del carnaval. Gracias. Tenemos un aplauso a estas niñas. Ellas están preparándose para el carnaval salvadoreño. Ellas quieren ser la reina. está Joana La Bella que no se presentó, pero ella también es una de las candidatas. Hola, mi nombre es Brenda Baez, tengo 21 años y estamos celebrando la fiesta patronal. Gracias. 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 Gracias.